Daniela Barragán. Dani, buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación otra vez. Al contrario, mucho gusto. Qué bueno que estás con nosotros como invitada especial en este martes. Gracias, Dani. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio. ¿Qué tal? Bienvenida, Daniela. Qué gusto tenerte aquí. Mi buen Arturo, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte, Arnoldo, Dani, Barragán. Qué gusto coincidir. Y, pues, Maestro Julio, como siempre. Igual, Arturo. Gracias. Buenas tardes. Vamos a empezar. Arturo, ¿cómo ves el tema? Pues el tema de estos momentos que está entre, a veces, entre segmentos tipo Pati Chapoy, otros entre segmentos casi policíacos de investigación y otros en el terreno de qué es periodismo y qué no. ¿Qué opinas, Arturo, sobre el tema de este video que han difundido de mexicanos contra la corrupción y latinos respecto a la forma de vida de uno de los hijos del presidente López Obrador? En términos periodísticos, ¿es válido, suficiente? ¿Es deficiente? ¿Le faltan cosas? ¿Qué opinas en lo general, Arturo? Bueno, híjole, yo sé que es complicado luego abordar estos asuntos porque existe, pues, un momento muy emotivo en las sociedades mexicanas. Y, bueno, yo considero que es pertinente. Y es pertinente no en el sentido de la austeridad. La forma de vida siendo legítima, pues, corresponde a cada uno de los individuos. Me parece que la clave del tema, que además es la que poco pareciera que siempre mandan a un lugar secundario en los textos que yo he revisado, es la que se relaciona con la propiedad que se rentó anteriormente a un ejecutivo de una empresa contratista de petróleos mexicanos. Entonces, considero que sí es relevante, considero que sí tiene interés público, que es indispensable en cada oportunidad revisar las conductas, no sólo de los gobernantes, no por nada las leyes relacionadas con los temas de corrupción, pues, incluyen el conflicto de interés hasta un determinado grado de parentesco. Y en ese sentido, me parece que más allá de los dimes y diretes que pudieran darse en torno a esa información, pues, lo ideal sería la transparencia. ¿Qué transparencia? Pues, aquella que tiene que ver con las condiciones en las que esa empresa del sector petrolero se ha estado desempeñando, ha obtenido contratos y, pues, cuál es su presencia en México. Entonces, considero que ahí es donde está. Lo otro es narrativa, es discurso, es búsqueda de un, digamos, pues, de una confrontación política que es válida naturalmente, pero que personalmente, pues, no suscribo. Esto de apelar a los constantes llamados del presidente López Obrador a la austeridad, a vivir con poco, a la pobreza franciscana, a romantizar inclusive la pobreza y luego contrastarla con esta forma de vida, pues, bueno, quizás sea legítimo que la discusión se dé también en ese terreno, pero a mí me parecería que por interés público, pues, lo relevante es la necesidad de que se aclare la relación entre la petrolera, el hijo del presidente, y las condiciones de la renta de aquella propiedad en Texas. Y, bueno, en caso de que hubiera recursos públicos comprometidos, que no hay evidencias de que sea así, pues, sí, la adquisición de la propiedad, pues, sería un tema de interés público, pero me parece que hasta este momento no hay nada que lo acredite como tal. Gracias, Arturo Rodríguez. Daniela Barragán, ¿qué opinas de este trabajo de latinos y de mexicanos contra la corrupción en términos periodísticos y en términos de la discusión política que ha abierto? Pues, sí, yo creo que el tema periodístico ya quedó como en un tercero, cuarto, quinto nivel, porque, pues, ya la discusión del tema que podría ser relevante, que es el asunto de los contratos, del contratista, del Pemex, de las rondas, pues, ya quedó sepultado bajo el pleito entre Loret de Mola y el presidente López Obrador, que ya lleva justo dos días, pues, poniéndole adjetivos, y creo que también es parte, pues, de que el asunto, pues, ni modo está, pues, súper ligado a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque aunque el reportaje lo hacen periodistas que, pues, en lo personal son admirables, que tienen una gran trayectoria, pues, el asunto queda en el de, ven cómo no es austero, ven cómo la familia es esto, cuando justo regreso a lo inicial, el tema que nos podría interesar, que nos debería interesar, y al que, pues, tal cual, si no hay nada que ocultar, se debe investigar y se debe aclarar, es el tema de los contratistas, pero justo ahorita queda solamente en una guerra entre Loret y el presidente, para también a nivel de la opinión popular, es también ya considerar que todo lo que viene de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues, tiene la etiqueta de Claudia Quir González. Entonces, pues, más bien creo que el problema, y lo más lamentable es para quienes hicieron la investigación, ¿no? Pues, si es una investigación que, como dicen, duró más de un año, pues, yo creo que se debió haber insistido en que la nota no era si el hijo de Andrés Manuel es austero o no, la nota, y lo que, insisto, pues, se debería justo investigar y aclarar, es el tema del contratista, de a quién está el nombre de la casa, porque, pues, sí, yo, la verdad, creo que sí quienes hicieron el reportaje son periodistas que, como decía, tienen una gran trayectoria y, pues, justo antes de la llegada del presidente, se dedicaron a hacer reportajes, pues, muy, 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 que fueron muy necesarios. Entonces, pues, ni modo, justo la guerra, el asunto de venir de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues, termina por empañar y, pues, como que nos encasilla en esa clásica de que el medio termina siendo el mensaje, ¿no? Así que, pues, ni modo, ya ahorita estamos todos sumergidos en la guerra AMLO-Loret y el tema, pues, ya quedó, ya quedó relegado. Gracias, Daniela Barragán. Por cierto, aprovecho nada más para dar casi, casi un anuncio de rutina. A los ocho minutos de haber iniciado este programa, nos desmonetizó YouTube. Estábamos hablando con John Ackerman sobre los problemas de Morena y luego acabamos de hablar sobre el tema de Israel Vallarta con un mensaje muy propio, muy adecuado del abogado de Israel, sin mayores cosas. Nos desmonetizaron desde el minuto ocho de este programa. Y aprovecho también para decirles que después de las tres de la tarde estaremos, tendremos una entrevista sobre el tema de la reapertura del caso Digna Ochoa con David Peña, abogado del caso, con uno, un hermano de Digna Ochoa y creo que estará también otra abogada. En fin, tendremos, pues, una especie de respuesta a lo que ha dicho aquí ya con nosotros el propio maestro Bernardo Batis en una entrevista que hemos pasado minutos atrás. Y, bueno, estará esta postura respecto al caso Digna Ochoa. Bueno, Arnoldo, como periodista, porque pues así lo he pedido con Arturo, con Daniela, contigo, como periodista, ¿qué opinas del tratamiento que se da a este asunto del hijo del presidente López Obrador? ¿Qué le sobra? ¿Qué le falta? ¿Tiene valía periodística? ¿Es más bien propaganda o discusión política? ¿Cómo ves el tema, Arnoldo? Bueno, creo que el reportaje sí queda de ver. Y creo que cualquier editor acucioso de estos con los que todos nos hemos topado, Daniela, Arturo, cuando hacemos investigaciones, y que te toca, además, colaborativamente trabajar con otro medio, el tema de la exigencia de cuál es la nota. O sea, la nota es la incongruencia del hijo de López Obrador. No es suficiente materia para hacer una nota periodística bomba, como se quiere. Coincido definitivamente en que el tema hubiera sido vincular los contratos con la dádiva que significaría vivir en la casa, en la primera de las dos casas. Ya salió a aclarar la petrolera con un boletín de cajón que el Ejecutivo no tenía nada que ver en decisiones en México y que ya no forma parte de la empresa. De cualquier manera, no hay un hilo conductor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado con investigaciones en el tintero? Porque no hemos encontrado ese punto fino donde se une una hipótesis con la realidad y tenemos los elementos. Si tardaron un año, pues bueno, creo que urgía sacarlo y que a lo mejor ahí también había prioridades políticas, tomando en cuenta que Claudio Quis González tiene una agenda política, no una agenda periodística. Me parece, además, que todo este nado sincronizado en torno al reportaje de muchos medios donde ya se dicen mentiras, porque ya se habla de precisamente la vinculación que no logra aprobar el equipo investigador. Se da por hecho, como si sí fuese cierto que de los contratos deriva el favor de la casa. Y eso de ninguna manera está comprobado, pero entonces ya forma parte de esto que también López Obrador se ha dedicado a desgastar sistemáticamente, hablando de la vieja máxima periodística, del viejo periodismo, de que lo que no mancha tizna. Y entonces nos encontramos en plena batalla de visiones sobre la imagen y el discurso de este gobierno. También creo que a López Obrador le pega el asunto fuerte porque lo hace en una de sus armas más fuertes, que es su discurso. Y si él moraliza constantemente en la tribuna de las mañaneras para pedir que la gente no se apegue a lo material y que los funcionarios públicos que lo han hecho traicionan, etcétera, y resulta que ni a su hijo ha podido convencer de llevar una vida ordenada, moderada y austera, pues sí estamos en un grave predicamento. No, él está en un grave predicamento. Ahora me parecería la torpeza más grande del mundo que un soborno se pagara con una renta o un préstamo de una casa a nombre de un ejecutivo de la petrolera beneficiada. Yo creo que ya hay formas muchísimo más sofisticadas de corrupción que eso. Desde luego que también hay una torpeza personal de un individuo como el hijo de Andrés Manuel López Obrador que ha participado en política, que ha sido un lugarteniente de su padre, que ha intervenido en campañas, que es una gente a la que muchos morenistas le reconocen ascendiente y que sabe que ese tipo de cuestiones están siendo observadas, van a servir de argumento a los detractores de su padre y de su proyecto en general, del que él además forma parte. Desde luego no creo que estemos frente al peor político, al más corrupto, al hijo más torpe de un político en la historia de México de ninguna manera, pero así no lo quieren vender. Leí hace rato a Raimundo Riva Palacio diciendo que López Obrador tiene el mayor grado de impunidad de los presidentes mexicanos. Me parece asombroso. Estos son nuestros analistas. Raimundo vivió toda la etapa que ella del PRI, formó parte del gobierno de Salinas. Perdón, ¿no? Y le reclama a los partidarios de López Obrador su abulia por no ver lo mal presidente que es, cómo los está engañando. Entonces veo que definitivamente estamos ante la disputa, no por la nación, quizás por el gobierno. Y esto es definitivamente político. Y entonces el periodismo que está al servicio de esto está siendo profundamente utilitario. Y ahí pues está sacrificado. Pero eso no es nuevo, es la historia de este país. ¿Cuántas investigaciones periodísticas del pasado no partían de filtraciones interesadas? Bueno, ahora está de moda otra vez el tema Broso y el tema Bejarano. Televisa, Broso, el director, el jefe de información de Televisa, no movió un dedo para recibir las videocintas de Ahumada. Fueron un golpeteo político utilizando un medio de comunicación y disfrazándolo de una gran exclusiva. Esta es la historia de este país. Lo que veo lastimoso y penoso es que López Obrador se muestre incapaz de contrarrestar esto. Primero, previendo todo lo que puede ocurrir. Desde luego entiendo que en un movimiento político como el que le encabeza es imposible controlarlo todo. Pero segundo, respondiendo con altura. Porque me parece que las descalificaciones que lanzó ayer y hoy a Loret de Mola salen absolutamente de sobra. Porque está cometiendo esta absoluta falta lógica de querer ahorcar al, de desprestigiar al contrincante y no a sus argumentos. Cosa que en un presidente con asesores y con un proyecto que va mucho más allá de debatir diariamente las críticas que le hacen debería ser contestado de otra manera. Porque además se descalifica a sí mismo. Si Loret se descalifica como periodista al ponerse al servicio de un proyecto político, López Obrador también se descalifica al afrontar los datos duros que podrían estar detrás de la investigación periodística, los que escasamente puede haber, descalificando así e insultando al comunicador que lo está postulando. Entonces estamos con una pústula terrible de lo peor que puede mostrarnos en este momento esta disputa en el país. Bien. Arnoldo, muchas gracias. Recuerden que pueden tomar cualquier aspecto de lo que aquí se ha hablado y pueden ustedes debatir y yo aquí con mi bolsita de palomitas feliz de la vida viendo todo. Le prometí a Temoris Greco que iba a hacer desatinar a Arturo, así que ahorita tomo mis prevenciones. Eso, esa es. Ahorita hemos estado de acuerdo en todo. Alianza regional Arturo Rodríguez en todo este caso. Entonces propongo que hablemos del caso de Pedro Salmerón de la carta de renuncia dice según se ha manejado a la embajada en Panamá. La postura, también las palabras del presidente que habla de una especie de santa inquisición de la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá y el envío también todavía sin tener el beneplácito la propuesta abierta de Jesús a Rodríguez como sustituta en este caso. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas, por favor, de este o del tema que tú desees? Dijo, yo nomás planteo este tema ahí. Claro. No, no, me parece muy interesante. Mira, el pasado 21 de enero Alfredo González, el director editorial del Heraldo, publicó en su columna A Fuego Lento pues una anticipación de lo que venía. O sea, en esta columna Alfredo hace una descripción de quién es la canciller panameña y que pues su postura feminista podía tener un efecto en el nombramiento de Pedro Salmerón. Yo creo que en este asunto pues terminamos confirmando el lunes de la semana pasada con su declaración sobre esta comunicación que es particularmente llamativa porque no sigue los canales diplomáticos regulares, es decir, todavía no se hacía la solicitud de Beneplácito en Panamá cuando la canciller ya estaba diciendo a Salmerón no lo queremos y no lo queremos por las acusaciones que hay sobre casos de acoso sexual como en su desempeño como maestro universitario, me parece que también por ahí alguna cuestión al interior de Morena. Entonces fue una semana pues tensa en ese sentido hasta que finalmente el día de hoy pues se clarifica que Pedro Salmerón no va, me parece importante destacar que hay diferentes señalamientos que han seguido si no rutas judiciales, si rutas institucionales de denuncia en contra de este historiador cuyos méritos como historiador no están en duda pero pues que sí viene arrastrando con estos señalamientos desde su paso por el Instituto de Estudios Investigaciones de las Revoluciones de México y ahora en esta en esta oportunidad entonces él con esta carta y por lo que dice el presidente la posibilidad de que él haya también declinado pues se abre una oportunidad para que el gobierno replantee a quien a quien va a enviar y también reafirme el respaldo el presidente sobre Pedro Salmerón plantean a Jesús a Rodríguez y creo que el episodio nos deja claro que el presidente está determinado a enviar a Panamá por alguna razón que hasta este momento desconocemos y que me parece importante mantener digamos que en la observación a una personalidad de las izquierdas históricas a alguien muy cercano a su movimiento pero ciertamente de los grupos más izquierdistas o de pensamiento más social como fue el caso de Salmerón como es ahora el caso de Jesús y creo que la razón para que esté definiendo este perfil me parece que sería interesante y no se le ha preguntado y el presidente tampoco lo ha puesto sobre la mesa y creo que más allá de Panamá o sea nos hemos entrado en Panamá pues por lo ruidoso y creo que también pues por lo relevante que sobre todo para este sector de la población que desde el feminismo ha estado pues cambiando cosas en los últimos años quizás como una auténtica revolución diría yo pues la agenda naturalmente tiende a orientarse a ese caso y hay quienes aprovechan esa posibilidad como corresponde a todas oposiciones para estar golpeando criticando cuestionando al gobierno pero me parece que hay otras designaciones que son más preocupantes que la de Salmerón por los antecedentes estamos hablando de que la nueva cónsul en Barcelona o la nombrada cónsul en Barcelona Claudia Pavlovich tiene abiertas 130 auditorías en el estado de Sonora según reveló el gobernador Durazo y estamos hablando de que Carlos Aiza exgobernador del estado del estado de Campeche tiene en estos momentos un proceso abierto del que tiene que hacerse cargo por el ajuste y el destino de más de 100 millones de pesos relacionados con la construcción del puente de la unidad el segundo puente más grande de este país un asunto que involucra tanto a Alejandro Moreno Cárdenas el dirigente del PRI como al propio Aiza y que pues les hicieron de agua a los contratistas me parece que es ICA la que encabeza el consorcio que pues construyó y demandó la el no pago de ese dinero que estaba comprometido y que es un asunto abierto y con mala perspectiva para Aiza y para Moreno en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y me parece que es muy relevante el caso de Rusia y de el enviado a Rusia en un momento en el que Rusia la Federación de Rusia y el mundo occidental están una de las tensiones más graves que se hayan dado quizás en los últimos en las últimas tres décadas y que se está enviando a una personalidad sin experiencia diplomática en un momento en el que naturalmente México pues tiene una relevancia primero pues por su presencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que preside y segundo pues por ser el vecino de los Estados Unidos entonces creo que en el tema diplomático hay diferentes aspectos que son relevantes de revisar más allá pues de este episodio con Salmerón que finalmente quedó zanjado bien Arturo Rodríguez director de Notas Sin Pauta muchas gracias Daniela Barragán ¿qué opinas sobre este tema? Daniela Barragán periodista de Sin Embargo y conductora de Café y Noticias Daniela ¿qué opinas sobre el tema de Salmerón las denuncias la postura de la ministra de Relaciones Exteriores triunfo de una denuncia feminista errores en el procesamiento diplomático ¿cómo ves el tema Daniela? Yo creo que ya también por lo que vimos hoy vemos una constante del presidente cuando se trata de temas de mujeres no todos los temas de mujeres son de feminismo entonces en sí de temas de mujeres porque ocurrió por ejemplo con las protestas del 8 de marzo ocurre con muchas protestas que se dan por ejemplo cuando hay algún feminicidio que impacta demasiado el presidente lo que yo veo que hace es como que encasilla en alguien la organización de esas protestas tenemos que muchas veces en las conferencias de prensa se ha referido a que pues es el PAN el que está orquestando las protestas de las feministas y hoy lo que ocurre es que él menciona la carta de la canciller en Panamá y luego dice que fue en respuesta a una protesta que fue orquestada por Denise Dresser cuando justo o sea fueron lo que vimos que son denuncias que se retomaron de hace dos o tres años con el Me Too y que no fueron orquestadas en ningún momento ni por Denise Dresser ni por el PAN por nadie sino que fueron denuncias que salieron pues de tener el valor de algunas mujeres para poder hablar de las violencias que vivieron entonces creo que ahí el presidente como que también ya sabe que puede encargarle puede ponerle en las manos la protesta a alguno de sus enemigos políticos y como que ya mucho de la opinión también queda así de ah no es que fue por culpa de Denise Dresser cuando pues el asunto está en que pues las mujeres tienen que utilizar ese tipo de vías en específico las redes sociales para poder hacer eco de las denuncias porque de ahí nos vamos a otro tema que es el de pues como es complicado complicado poder hacer una denuncia por acoso por violencia sexual entonces es como ahí ya el cuento de nunca acabar que queda todo encasillado en que son las feministas orquestadas por Denise Dresser siento que esa sí es una posición un poco cómoda por parte del presidente en lugar de detenerse a decir a ver qué está ocurriendo porque también lo que ocurre hoy es que siento yo que responde muy a la defensiva al momento de decir que bueno no lo quieren en Panamá porque la Santa Inquisición entonces yo lo quiero en mi gobierno y le voy a dar un puesto aquí en presidencia para que haga un material histórico sobre los fraudes de los últimos 100 años siento yo que sí responde el presidente como muy a la defensiva si aunque no lo quieran yo lo voy a mantener en lugar de que pues justo lo que yo yo sostengo en muchas ocasiones que hace falta como detenerse y escuchar pensar que no todo es como un ataque personal no todo es orquestado por Denise Dresser o los panistas o Claudia Quis González y puede ser que haya denuncias legítimas pero no como que se va en una bolita de nieve de que no me dejo y no me dejo y justo también ahorita lo pensaba con lo que comentaba Arturo de la exgobernadora de Sonora Claudia Pavlovich que también generó molestia tiene tantas auditorías abiertas en su estado pero también como que el presidente ya está así en su dicho de que no, no, no yo escogí esto y no voy a escuchar otras opiniones no me voy a detener a reflexionar y a él lo llevó entonces pues ahora tenemos esto de Pedro Salmerón y sí siento que el presidente se aferra un poco y dice no lo quieren allá pero yo yo me lo quedo aquí activo bien muchas gracias Daniela Arnoldo Cuellar qué pensar de este tema Arnoldo Arnoldo se quedó un poquito trabada ahí la comunicación la imagen y el el micrófono Arnoldo ahí vamos ya ya sabe usted que en estas transmisiones siempre hay los problemas técnicos todos bien lo sabemos Arnoldo yo que estaba muy contento con mi internet y ya empezó a fallar es México mira a veces pienso que López Obrador definitivamente no se nos atora ahí la transmisión con Arnoldo Cuellar Arnoldo quita la imagen por lo pronto a ver si con eso tenemos solo sonido pero podemos seguir adelante con tu opinión Arnoldo este y si no pues vamos a tener que pasar y luego le damos dos turnos seguidos Arnoldo Cuellar bueno Arturo por favor Arturo ya ya adelante Arnoldo pues no entre sí y no vamos a pasar con Arturo Arturo Rodríguez el tema de la nueva de la elección de nuevo secretario general del sindicato petrolero en su comité nacional queda Ricardo Aldana con una diferencia muy notable de votos respecto al segundo lugar inmediato una senadora morenista por cierto y hoy con más de un ratito estoy viendo en el internet que Ricardo Aldana le ha dado una entrevista a Joaquín López Dóriga y dice que él se ha distanciado desde 2018 del propio Romero Deschamps y que él fue exonerado del asunto del Pemex Gate y otros temas por el estilo ¿qué te parece Arturo Rodríguez la elección de Ricardo Aldana? Continuidad del romerismo no puede la 4T con la fuerza del romerismo en el sindicato petrolero ¿qué opinas Arturo? yo a ver es una serie de impresiones ayer emitimos una videocolumna de notas sin pauta hablando en general del sindicalismo y del momento que estaba atravesando porque fue lo de Pemex ayer pero también fue lo de Silabo entonces teníamos apartado A y B en una digamos que en una situación de prueba en una situación piloto digámoslo así mira lo que yo considero es que en esta ocasión el gobierno de López Obrador primero se vio en la necesidad de implementar esta reforma una reforma que me parece fundamental como lo es la de democratizar el sindicalismo mexicano el sindicalismo mexicano está desprestigiado desde hace muchos años todo mundo sabe que los dirigentes mayoritariamente se enriquecen a costa de las negociaciones que pues ceden y negocian con los derechos que deberían procurarles y con las ventajas prestaciones etcétera que deberían procurarles a los trabajadores de los gremios y que los ejemplos son abundantes desde el nacimiento del sindicalismo mexicano como lo conocemos allá en los años 20 1918 si no me equivoco pero consolidado especialmente con la dinastía sonorense y con Plutarco Elías Calles el caso de Luis N. Morones este arquetipo de líder corrupto lleno de joyas propicio al boato al lujo al despilfarro que inaugura una larga lista enorme lista de dirigentes que terminaríamos llamando líderes charros en alusión precisamente a Jesús Díaz de León aquel que fue impuesto si no me falla la memoria en la época de Miguel Alemán como dirigente del sindicato petrolero y con eso iniciar una cultura política sindical específicamente en el sindicato petrolero que se ha construido con base ciertamente en algunos beneficios durante muchos años para los trabajadores sindicalizados pero también de muchas complicidades que están asociadas con la representación política es decir con el peso político que dentro de los partidos principalmente del PRI a lo largo de los años los dirigentes han mantenido con reparto de candidaturas para ser presidentes municipales para ser regidores diputados locales federales senadores y con esto crear una enorme estructura una estructura que no es fácil de romper con la implementación de una reforma que al menos supervise y democratice los procesos internos sindicales con este preámbulo muy amplio que espero no haya sido atropellado ni confuso me parece que lo que estamos viendo es la subsistencia de esa estructura que ya no depende del gobierno o sea el gobierno pues puso las condiciones y el gobierno y las representaciones políticas legislativas y ciertamente presionados por el T-MEC pero bueno a final de cuentas ahí está la reforma ahí están las acciones que se hicieron por la Secretaría del Trabajo y no le corresponde defenestrar a un grupo político caciquil que independientemente de la relación que tenga Aldana o no con Carlos Romero de Schams es una reproducción es una extensión de pues el sindicalismo que ha prevalecido de los grupos de poder de los pesos y contrapesos que hay dentro del sindicato cuya estructura permanece pues igual que como ha sido hasta el día de hoy entonces creo que ahora lo que sigue pues es una observación con lupa además porque están forzados por diferentes normativas entre otras la ley general de transparencia a ver cuál es el desempeño de Ricardo Aldana que a final de cuentas aún cuando no tuviera la relación con Romero de Schams pues representa exactamente lo mismo tanto en términos de comportamiento político de cultura política de corrupción y de todos los males históricos que hemos visto en el sindicalismo mexicano en general y en el petrolero en particular ya me extendí mucho no Arturo está bien está bien adelante Jesús Díaz de León conocido como el charro porque efectivamente usaba trajes de charro fue impuesto como dirigente ferrocarrilero y de ahí se vino toda la dirigente del sindicato ferrocarrilero y de ahí se vino ya la caracterización de estos líderes como líderes charros bueno sigue fuera de circulación nuestro compañero Arnoldo Cuellar o Arnoldo Arnoldo andas por ahí aquí estoy me escuchan eso muy bien sí señor ahí estás ahora sí sí Arnoldo sobre el tema por favor de Ricardo Aldana la elección petrolera Romero Deschamps y si se mantiene la continuidad de los liderazgos hablamos ahorita desde que se iniciaron con Jesús Díaz de León apodado el charro pero hoy en este momento sigue Víctor Fuentes como dirigente del sindicato no Víctor Flores del sindicato ferrocarrilero ejemplo de charrismo absoluto Víctor Fuentes como dirigente de los trabajadores electricistas ahora Aldana en el de petroleros ¿qué opina sobre todas estas circunstancias Arnoldo? nada más mi anterior comentario que quedó inconcluso muy brevemente decir que que López Obrador a veces no necesita oposición pues siguen ahí los problemas técnicos Arnoldo seguimos con problemas técnicos está entrecortado vamos a vamos a a pasar a a a continuar a ver si podemos establecer buena comunicación Arnoldo gracias Daniela Daniela Barragán ¿qué opinas sobre este tema que estamos hablando de las elecciones en el sindicato petrolero Ricardo Aldana la continuidad o no de Romero Deschamps incluso me atrevo a preguntar acaso la 4T para mantener estabilidad política y en las ramas productivas tiene que sobrellevar a estos líderes charros muchos de ellos que llevan décadas en el poder y acusados gravemente de corrupción Daniela ¿qué opinas por favor? pues primero también decir que me da un poco un poco de risa Julio esto que decías de la entrevista que da Aldana López-Dóriga diciendo que desde 2018 ya no tiene contacto con Carlos Romero Deschamps pues se ve hace muy poquito tiempo o sea es hace tres años y además también creo que es como el periodo de tiempo en el que nadie sabe más bien dónde está Romero Deschamps porque del paradero sí se conocen muy pocos detalles así que tampoco creo que sea como una muestra de que está desligado por completo ni a Deschamps ni a todo lo que este señor representa yo sí creo también que pues sí se perdió una gran oportunidad pero porque creo que se cuidó muy poco o sea como que al momento de decir que iba a estar la aplicación que iba a ser esta aplicación iba a garantizar que pues ya no fueran los votos a mano alzada creo que se confió en que solamente eso iba a ser suficiente pero pues tratándose del sindicato de Pemex que pues todos conocemos que pues tiene toda una estructura desplegada en todos en todos los lados de petróleos mexicanos pues eso era eso era muy poco claro que se iban se iba a encontrar ahí como el huequito para actuar y poder tener el control de los trabajadores ahora también lo que lo que yo veo es que hay como mucho la idea de que todo esto es porque los trabajadores lo quieren en una especie de el pobre es pobre porque quiere algo así de pues tienen a este líder sindical porque ellos lo eligieron yo creo que justo y por eso a eso voy con la pregunta que me hacías para los siguientes ejercicios que haya de elecciones realmente libres pues se tiene que garantizar pues no solamente un filtro de que haya una aplicación y ya no sea el voto a mano alzada sino pues tres, cuatro, cinco filtros para garantizar que no va a haber coacción del voto porque pues claro que platicamos hoy en el programa con un trabajador de Pemex en el que decía pues sí también hubo acarreo se hizo el control a través de fotos del voto de capturas de pantalla a pesar de que varias veces se le dijo a la Secretaría del Trabajo esos temores ¿no? Entonces pues no solamente creo que es necesario un filtro sino muchísimos más y pues sí que también salga la Secretaría del Trabajo a dar un poco más de información porque solamente hemos tenido pues lo del resultado de ayer y un comunicado de prensa muy general que se publicó hace tres horas cuando este asunto también ya dejó como de ser solamente de los trabajadores sino que mucha gente está como interesada y yo también lo noté que había como sorpresa en como porque había quedado Aldana si se había prometido tanto que iba a haber pues ya una elección realmente libre entonces pues habrá que ver si le dan buena salida a las impugnaciones pero sí creo que justo cuando el mundo y la situación económica y de los trabajadores necesitan de más de más sindicatos y fortalecer los que hay pues la Secretaría del Trabajo y el gobierno federal si tienen que garantizar pues que ya los líderes enquistados puedan ya dar paso a elecciones y también que esas elecciones tengan más de un filtro seguro para garantizar el buen resultado de la elección Bien, gracias Daniela Bueno, pues nuestro compañero Arnoldo Cuellar sigue de viaje allá por el terruño guanajuatense así es que esperaremos a ver si se reintegren un poquito más Arturo hoy el pleno de la Suprema Corte de Justicia abordó el tema de la pregunta sobre el ejercicio revocatorio de mandato presidencial y se quedaron a un voto de poder tener los votos suficientes para cambiar esa esa pregunta y eliminar la referencia a que el revocatorio también lleve la idea o la expresión específica de que pueda ser el que siga en el ejercicio presidencial es decir que se incluya el sentido de la ratificación la pregunta formal que quedarás es la que planteó el Congreso ¿estás de acuerdo en que en este caso Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine superior sobre el ejercicio los problemas presupuestales y la definición de esta pregunta ¿qué opinas Arturo? por favor yo creo que la definición de la pregunta o sea la gente seguro le queda claro de qué va y me parece que es lo apropiado el concepto es revocación no es ratificación entonces yo entiendo todas las posiciones políticas de sobre todo la gente que pues tiene una simpatía con el presidente López Obrador es perfectamente entendible pero el el concepto la la definición el vocablo jurídico político que tiene validez es revocación entonces pues que ya quedó así va a ser la pregunta lo decidió la corte con esta votación dividida y bueno está la otra parte la realización una realización que ha resultado muy polémica pues evidentemente por el tema presupuestal porque bueno pues se necesitan recursos por una parte por lo que se alcanza a observar hay una clara necesidad de que por la misma disposición legislativa se reproduzcan las condiciones de la elección presidencial de 2018 para este ejercicio algo que tiene es muy lógico es decir si tú vas a preguntarle a la gente que votó por un gobernante llámese López Obrador o el que sea en una revocación si tú le vas a preguntar si quiere que esa persona que eligió siga pues le tienes que preguntar bajo las mismas condiciones que cómo se le eligió y así está en la ley entonces eso pues propicia un encarecimiento del del presupuesto del Instituto Nacional Electoral para la ejecución pero que pues dadas las condiciones de la discusión pública han puesto sobre el tapete de las discusiones los presupuestos abultados y quizás algunos gastos que en comparación con el ejercicio del actual gobierno que encabeza López Obrador pues resultan muy onerosos ¿por qué digo en comparación? porque bueno pues a lo mejor el sexenio pasado esas eran las condiciones de normalidad presupuestal y esas condiciones como tienen un precedente es decir vienen de una condición adquirida no se han renunciado por quienes los y estoy hablando concretamente de las percepciones y la polémica y sigue hay controversias constitucionales que me parece también importante destacar ahora que hablamos de la corte que la corte no ha resuelto o sea hemos mantenido este asunto del presupuesto del INE y de los gastos y de los sueldos y de no sé qué durante tres años cuando desde hace tres años la corte viene acumulando cuatro controversias constitucionales que al resolverlas o al resolver al menos una podríamos tener ya una claridad constitucional y dejar la polémica ¿quién tiene la razón conforme a la constitución y conforme a la ley? ¿el presidente que dice nadie debe ganar más conforme a la disposición constitucional que así lo estipula tomando en cuenta todos los poderes y organismos autónomos o es válida la posición de que por ser autónomos tienen la posibilidad de tener una reglamentación aparte hay una reforma que se hizo luego se volvió a hacer es decir la polémica ahí sigue cuando la definición del máximo tribunal constitucional sobre la interpretación pues ya clarificaría esto entonces hay un llamado de atención que se le tiene que hacer a la corte por el tortuguismo me parece que esto es indispensable y a final de cuentas lo que tenemos es que el ejercicio se va a realizar tal y como lo quería el presidente tal y como lo solicitaron los ciudadanos suficientes para que este ejercicio se realizara se va a realizar quizás no en las condiciones que el INES estaba planteando de reproducir las estructuras de organización de la consulta como en la elección de 2018 va a ser una revocación más modesta pero bueno a final de cuentas se va a realizar como se tenga que realizar va a ser un ejercicio interesante que está sujeto naturalmente también a mucha polémica por la evidente y notoria popularidad de un presidente que no necesita un ejercicio de revocación pero que lo quiere hacer en esta lógica de pedagogía o de que el pueblo se vaya acostumbrando a hacer ejercicios como ese entonces pues bueno es en lo que estamos ya esta semana es clara en las definiciones es el presupuesto ya les dijo Hacienda que no la corte ya resolvió la pregunta y el viernes se cierra el listado nominal de quienes van a poder de los ciudadanos que podrán participar en el revocatorio pues bueno pues vamos a ver que ocurre Arturo gracias Arnoldo Arnoldo estás ahí híjole estaba estaba yo lo estaba viendo aquí estaba viendo que estaba ahí entrando y dije rápido vamos a decirle ya Arnoldo habla de lo que quieras todo el tiempo que quieras porque se lo ha ganado pero bueno se retiró en este salió se salió ni modo Daniela sobre este mismo tema del INE del revocatorio de la pregunta que ya queda del presupuesto que ya Hacienda les dijo que no les dará ni un peso más ¿qué opinas en lo general Daniela de este tema por favor? Pues creo que lo de ayer ya fue como la la confirmación de lo que todo mundo sabía que iba a ocurrir incluso el INE desde un inicio de que Hacienda les iba les iba a decir que no que no había más dinero y bueno lo que lo que también vimos fue ya a un este Lorenzo Córdoba como ya incluso defendiendo el ejercicio de la consulta que pues semanas antes estaba todavía ahí como un poquito inconforme pero ya ayer dicen no la consulta va y va y va y punto pero bueno justo sí coincido con la etiqueta que pone Arturo de decir que pues definitivamente el presidente no lo necesita entonces estamos ya solo frente a un ejercicio pedagógico y yo lo que creo es que pues vamos a tener simplemente un ejercicio que va a ser igualito a la consulta del enjuiciamiento a expresidentes que lo que tuvimos fue pues pocas casillas y poca participación entonces y esa poca participación en la consulta para enjuiciar expresidentes pues fue una mayoría por el sí que se enjuicien pero no fue vinculatorio y aquí también es casi un hecho que vamos a tener una mayoría al al sí a que continúe el presidente López Obrador yo creo que solamente ya se están se están afinando los detalles pero va a ser un asunto pues de de mero trámite y pues claro que también es un tema o regreso como a lo que decía hace un minuto hace unos minutos de que el presidente sí como que se aferra a ciertas cosas de decir no pues hay que hacer esto para sentar los precedentes vamos a ver cómo sale el resultado y pues sí podría parecer también que ya es como el fin de este episodio de discusión entre el INE y el gobierno federal pero yo creo que aunque tenemos a Lorenzo Córdoba ya diciendo que la consulta va no creo que que en los siguientes días vayamos a tener paz en en ese en ese sentido sino que el INE también como ya lo hemos visto como que ya no se queda sin sin responder entonces pues en los siguientes días vamos a ver que cuál es la respuesta que da el INE a este a lo que hacía al no que le da la Secretaría de Hacienda bien gracias Daniela Arturo Rodríguez pues estamos ya en la parte final del programa extrañando a nuestro compañero Arnoldo Cuellar algo hiciste Arturo para que esa ese eje regional Guanajuato y Temoris abandonaron la plaza que hiciste Arturo el micrófono el micrófono lo alcanzó el karma Julio Arnoldo porque estaba amenazando con sacarme de mis casillas y mira lo sacó lo sacó el internet a él por es cierto por sus malas intenciones es cierto es cierto Daniela un abrazo a nuestro buen amigo Arnoldo y también a Temoris que esperamos que pronto se recupere de este episodio lamentable de su salud que esperemos todo salga bien si una intervención quirúrgica que está en reposo el tiempo que le han dictaminado los médicos y está quemándose las habas por estar tuiteando y por estar opinando pero debe estar en reposo el buen Temoris a quien le enviamos un gran saludo Arturo Daniela y Arnoldo sabemos de lo que son estas transmisiones por internet siempre con una bola de broncas Daniela como nos hemos ido acostumbrando en nuestras transmisiones a estos problemas técnicos y como superarlos te acuerdas aquellos tiempos en los que el hecho de que se asomara unos niños a una transmisión era un escándalo mundial o una y la mamá los sacaba rápido para que no hubiera ahora de todo ladridos gatos este interrupciones como lo has vivido Daniela pues muy mal la verdad porque o sea uno se le pone la cara caliente de como de la vergüenza de primero estar como intentando explicarle a la gente pero luego por teléfono estar con otras dos personas que te están diciendo no espérate habla más habla esto y aquello y pues no o sea de verdad yo yo siempre lo padezco lo padezco mucho me da como hasta vergüenza porque digo no la gente pues lo va se va a molestar pero ya también como que después de dos años de pandemia y de que todos nos vimos obligados a utilizar estas vías ya también es como no mucha gente va a entender incluso hasta tomarlo hasta tomarlo como como broma no es lo mejor que podemos hacer porque no queda de otra ya internamente pues tenemos la cara llena de vergüenza al menos a mí no pasa así pero bueno ya frente a la gente mejor decir ah ya saben que estas cosas pasan si Arturo a ti como te ha ido en las transmisiones los errores técnicos como ha sobrellevado el periodismo en tiempos de las transmisiones virtuales fíjate que con con la conexión no he tenido tantos problemas y pero pues si a veces se llegan a presentar naturalmente siempre interviene el panorama sonoro de esta nuestra caótica ciudad de México con el de los tamales el ropa de gero el gas etcétera y y en ocasiones este algún músico urbano que además me fascina tengo una hay cosa de buscar y ver siempre músicos urbanos que van pasando eso pues si a veces este complica y también ya uno pues se va acostumbrando y lo otro son los ruidos domésticos no la mascota pues alguna cosa ahí en la casa que 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 está fuera de lo o sea a veces a la familia se le olvida hoy está en transmisión este no este y pues ahí pasan cosas ruidos etcétera este pero bueno creo que también para mí es un momento muy interesante porque posibilita que bueno un periodista como yo que siempre digamos que había estado en los márgenes tenga la posibilidad de expresar en video y ante audiencias tan importantes como la tuya cosas que jamás hubiera podido expresar ni aparecer ni salir ni nada como hasta ahora no ha ocurrido ni supongo que ocurra en las grandes televisoras que tenían el monopolio de la comunicación audiovisual entonces pues es un momento interesante ¿no? porque es el momento en el que el periodismo puede volver a manos de los periodistas y dejar de ser pues un patrimonio de los magnates así es bien pues estamos en la parte final de este programa recuerdo a quienes nos acompañan que terminando esta mesa vamos a tener una entrevista con abogados y el hermano de Digna Ochoa que van a dar respuesta a lo que dijo el ex procurador de justicia de la Ciudad de México Bernardo Batis en este mismo programa respecto a la reapertura una nueva investigación de este caso Daniela acostumbramos decir que aquí al final tenemos los postrecitos que son dulces o son amargos es raro pero así lo hacemos aquí entonces Daniela si algún asunto lo que tú desees agregar por favor bueno rápido porque al inicio no me no me di cuenta que ya estaba entonces no saludé a Arturo Rodríguez y al maestro Arnoldo que es un gusto estar con con ustedes obvio con Julio y agradecerte justo a ti que es la segunda vez que me invitas a mesas con maestrazos así de súper alto nivel es un muy buen reto me pongo nerviosa un poquito pero me estoy muy contenta ese sería mi postrecito un agradecimiento Julio es de verdad un gran gusto que me pongas aquí con estos estos grandes periodistas y pues que ojalá no sea no sea la última no Daniela y yo debo decir ya que estamos aquí en estas confidencias del postrecito el gran gusto que me dio esta ocasión anterior en la que estuviste en una mesa con en este programa este ver tu evolución periodística ya habíamos tenido algunas entrevistas anteriores pero ahora con café y noticias y con el gran espacio y el el oficio y el trabajo cotidiano que estás teniendo ahí en Sinemargo la verdad es que me dio mucho gusto lo platiqué aquí en casa con mi esposa y con mi hija de cómo este estás con una soltura y con una visión muy interesante y la verdad es que me da mucho gusto y te felicito de que te veo muy bien en esta evolución periodística Daniela de verdad muchas gracias voy a poner este este video en mi currículum ahora a las siguientes oportunidades gracias Julio a ti Daniela Arturo en el postrecito que deseas agregar por favor mi problema es que postrecito este es un trago muy amargo yo quiero significar pues un asunto que me ha dolido mucho el día de hoy que es el fallecimiento de un colega pero además de un amigo muy querido Juan Andrés Martínez Flores corresponsal de Televisa durante muchos años en el estado de Coahuila yo sé que muchas veces pues los medios etiquetan a las personas nos ponen un sello pero yo siempre voy a reivindicar a los buenos reporteros sea cual sea el medio para el que trabajen y el caso de Juan Andrés es ese un gran reportero incansable hicimos pues diferentes coberturas viajes aventuras convivimos a nivel familiar muchísimas veces en pues a lo largo de más de 20 años y esta madrugada falleció entonces pues quiero significar mucho su carrera su trabajo durante tanto tiempo con coberturas extraordinarias cuando anduvimos viendo la contaminación con plomo cadmio y arsénico allá en tu tierra en Torreón muchas vueltas a Torreón a la laguna a ver la contaminación de las grandes empresas ahí cuando cubrimos las tragedias mineras en pasta de conchos y otras tantas minas que pues mataron trabajadores en aquellos años trabajos en la frontera desastres naturales movimientos laborales que cubrimos juntos en Monclova sobre todo con los sindicatos de altos hornos de México en fin fueron muchos años de amistad y honestamente el día de hoy sí creo que a lo mejor no he estado yo al 100 pero auténticamente me ha pesado la partida de este gran gran amigo Juan Andrés Martínez pues así son las cosas Arturo la verdad es que siempre en la andanza periodística vamos conociendo el fondo de nuestros compañeros y siempre hacemos nuestras relaciones de amistad conforme a nuestros criterios nuestras vivencias y más allá de las adquisiciones de la etiqueta del medio para el cual uno trabaja nosotros en el medio siempre sabemos quién es un compañero honesto leal trabajador cumplido y quién es no desde luego y cada quien todos tenemos esas referencias y qué bueno escuchar este pues este pequeño homenaje que haces a la amistad y al compañerismo compañerismo en el oficio periodístico Arturo pues muchas gracias y un privilegio un gusto siempre coincidir con Daniela Barragán que es una una gran periodista y que bueno pues me da mucho gusto ciertamente ver como siendo una periodista de investigación como lo ha sido y se ha pues asimilado de una manera espléndida a la conducción y al desenvolvimiento en cuadro así que pues muchísimo gusto Daniela de coincidir en esta ocasión también no muchas gracias Arturo un gusto también bueno pues lo cierto es que luego fíjate se topa uno yo me he topado mucho a veces con periodistas de investigación hombres o mujeres muy buenos muy fuertes muy muy conocedores pero a veces el periodismo de investigación hace que el propio periodista no emita su opinión porque considera que sólo debe de hablar de lo que tiene puntualmente probado y comprobado en los términos del periodismo de investigación y aquí estamos en el periodismo de opinión en el cual tenemos la posibilidad de emitir nuestros puntos de vista así es que me da mucho gusto ver a Daniela que junto con Romina Gándara en Sin Embargo tienen el programa Café y Noticias después de la conferencia mañanera ahí están puestas para decirnos lo que sucede Daniela muchas gracias y buenas tardes gracias Julio un abrazo a ti y a la familia y muchísimas gracias Arturo y un saludo a Arnoldo también y a Temor sí y Arturo Rodríguez que es todo vas a ser tú un gran eres ya un empresario periodístico todavía con mucho trabajo con mucha actividad impulsando proyectos sacando ideas publicando libros comentando cosas de música un día tenemos que hacer una entrevista Arturo en la que nos platiques de esa faceta tuya de degustador musical y de crítico musical y de todo lo que haces ahí Muchísimas gracias Julio yo estaré encantado en una de mis dos pasiones el periodismo y la música lo han sido no soy un músico como el que me hubiera gustado soy un músico frustrado pero muy bueno para andar ahí compartiendo materiales y le agradezco mucho la verdad toda la consideración y pues te mando un fuerte abrazo igual Arturo Rodríguez director de Notas Sin Pauta gracias a los dos gracias Arnoldo Cuellar que ya no pudo reconectarse hasta Guanajuato él es director de Pop Love bueno pues muchas gracias Daniel Arturo nos vemos pronto hasta luego hasta luego